No vale para nada, hija de puta. No, 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 no. Te voy a partir la cabeza con esa piedra, eh. ¡Suéltelo! Confía en nosotros, ¿vale? ¡Vamos, estúpida! Tienes que ser, coño. ¡Suelta, zorra! ¡Terra! Ha sido un milagro que sobreviviera. ¿Es mi clave, amor? Si me disparas, ya no hay marcha atrás. ¡Estás loca!